¿Qué tal amigos? Ya estamos aquí en una emisión más de La Quiniela, yo soy Carlos y como siempre el buen Jero me está acompañando aquí al frente de mí con una reflejada en la pantalla. ¿Qué pasó, Jero? ¿Qué pasó, Carlos? Acá estamos. Yo soy Carles, acuérdate. Carles Puñel, ¿Cómo estás? Exacto. ¿Qué hacienda? ¿Está bien, Carlos? No, sí, acá estamos, joro, joro, ya ayer me confundí de nombre, pero no, hoy estamos al cien y dispuestos para hablar de lo que pasó en el fútbol mexicano, que también hubo partidos que yo, el último de la jornada, pensé que sí le andaban ahí tumbando al MT Guay y a la mera hora, terminaron empatados, papá. Sí, la verdad, sí, estuvieron buenos los partidos, resultados bien, pues, este, que muchos no esperábamos, y pues, no sé, ¿Cómo ves? Y ya vamos checando, ¿Qué tal estuvieron ahí los resultados de esta jornada? ¡Córrela! ¡Córrela, jorita! Échale, Carlos, cuéntanos, ¿Qué pasó? Porque fue una jornada larga. Sí, 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 porque hubo ahí, partidos que se iban a jugar en la jornada siete, pero pues los modificaron, los reprogramaron, y se jugaron esta semana, entonces Cruz Azul ganó uno por cero a los zorros del Atlas, ahí la máquina, pues, anda ganando, y el Toluca golea al Santos, ahí jugando de visitante, cinco por cero, nada más se llevó ahí el Santos, cinco chorizazos. Exactamente, Carlos, antes de que te vayas con la jornada número siete, hay que recordarle a los orleguis que se les acabó el saldo, por favor, pasar a la caja, depositar más créditos, porque si no, su equipo ya no gana. Sí, me cae que sí, pues ahora sí, vamos a ver qué pex, qué sucedió con la jornada número nueve, el primer encuentro fue el Necaxa contra Querétaro, en donde ambos se empataron a un solo gol, luego Mazatlán recibió a los Pumas, en donde los universitarios, pues, casi, casi ya no andaban, este, andaban dando las nylons, pero no, lograron sacar ahí el triunfo, y ganaron dos cero, dos uno, perdón. Luego, el Cruz Azul vuelve a ganar, en esta ocasión, en frente de los Bravos de Juárez, ganan también por la mínima diferencia, las Chivalácticas reviven, y le ponen ahí un frenón a los Tigres, y le ganan dos a uno. Luego, el Atlas y el América empataron a dos tantos, el Toluca vuelve a ganar, y ahora le mete dos chorizados ahí a los del Atlético de San Luis, ahí con su, con su lucho, que nomás no le sirvió de nada. Luego, el Santos le gana tres a dos a la franja, una franja que iba perdiendo, como que quería que iba, este, quería empatar, pues, a final de cuentas, no se le dio. Pero, Tijuana le gana dos a cero al Pachuca, sorpresivo resultado, la verdad, no, esperábamos que los Cholos le ganaran ahí a los Tusitos, y en el último encuentro, ya lo bien decías ahí, Joro, el León y el MTY, empataron a un gol, ahí hubo una polémica en el gol de, de los Rayados también. Pero ya se les estaba aguadando la fiesta, ahí, este, creo que, equipos sobrevalorados, el Monterrey y el Tigres, pesan, valen su peso en oro, y a final de cuentas, a la hora de los trancazos, uno se hace pingüino, y el otro es el chiquitigres. Sí, la neta, sí, eh, uno, de plano, eh, son equipos que según están armados para cosas, pues, este, bueno, para que prácticamente ganen todos sus encuentros, porque, pues, tienen las, eh, pues, las plantillas más caras del fútbol mexicano, y de repente, pues, Chivas te anda ganando, y el León ya te anda sacando un susto. Exactamente, dirían, por ahí, le está sacando el pedido. De que, sí, le, le sacaron varios pedidos a estos del Monterrey. Exactamente, Carlos, y pues, también ahí, no por defender al América, ni al buen, este, Jiménez, pero la verdad, los goles del Atlas que le meten son tremendos golazos, y ahí, eh, la prensa y mucha gente demerita esos trallazos, haciendo los menos, y diciendo que Oscar Jiménez, tú, fue culpable de esas dos anotaciones, cuando la verdad, yo siento que fueron tremendos golazos. O sea, el primer gol que mete este cabezón, se le metió ahí a Oscar Jiménez. Ahora, ¿qué pasó? Porque, o sea, le pegó con todo ahí, este, este cuate, el balón aparentemente se va para, o sea, sube mucho, y a la hora que tiene que bajar, baja, como así diría Faitenson, porque si no hubiera bajado, no hubiera entrado. Este, pero sí, es un tremendo golazo. Y el segundo, pues, aunque también es a larga distancia, la verdad, no se lo espera, eh, ahí, el buen Jiménez, y, pues, se le pega con todo este cuate, sí, sí tiene buen, buena, buen disparo, larga distancia, y, pues, ¿qué pudo haber hecho el Oscar Jiménez? A lo mejor un segundo que perdiera, a lo mejor retroceder medio pasito, un pasito hacia atrás, pero en ese medio segundo, segundo, yo creo que ya ni le hubiera dado tiempo de reaccionar. Entonces, para mí, fueron golazos, así que tampoco lo crucifiquen. Pues sí, pero, pues, ya ves cómo son ahí los aficionados del América, la verdad, este, sienten que está, están viendo jugar ahí al, al Real Madrid, e incluso también los porteros de, de esos equipos llegan a cometer ciertos errores que hasta parecen de primaria. Entonces, pues, relax, Águila, relax. Sí, Carlos, porque si no, entonces, está también ahí el gol de Henry Martín, que también fue un tremendo golazo, pues, lo pondríamos como error de Camilo Vargas. Digo, a final de cuentas, el, este, el delantero Águila ya no tenía, eh, perspectiva de disparo, y pasa prácticamente encima de sus brazos, entonces, diríamos por ahí, pues, fue error de Camilo, no fue golazo de, de Henry, ¿no? Pues sí, exactamente, pero, pues, ya ves cómo son ahí algunos aficionados de las águilas, entonces, pues, lo vuelvo a decir, relax, tranquilos, estamos chupando tranquilos. Sí, Carlos, exactamente, y ya lo de, pues, nada más, ahí también otra observación, punto a rescatar, pues, Don Wiki, que era Wikideus, y se retira con el otro técnico, que se me vuelve nombre, con dos victorias, ahora sí, su estadística se levantó, eh, ya se van, le dejan el equipo a, al Tuca, y este Tuca, al parecer, bajó al medio tiempo ahí a regañarlos, como es costumbre, y, pues, a ver qué es lo que pasa con la máquina, yo sigo diciendo que, al Potro Gutiérrez, le tendieron la cama. Pues así parece, así parece, porque nomás se fue y empezó a ganar la máquina, entonces, ahí está, medio raro, y, pues, a ver, ahorita, qué tal le va a estos, pues, azulinos, pues, con el Tuca, a ver, como que, híjole, no sé, la neta, no me, yo no me imaginaba el Tuca con, con el Cruz Azul, pero bueno. Pues, yo tampoco, pero, para mí, también ahí lo andaban quemando en redes sociales al buen Tuca, que era el técnico que no había hecho nada ahí con los bravos, que de hecho los había mandado a pagar, este, cuotas y multas ahí del descenso y todo el show, el Tuca es el Tuca y puede darse el lujo de mandar al descenso a los bravos sin problema. Sí, eso sí, aparte, pues, hay que recordar que nomás ahí le, le dijeron puras mentiras, porque, pues, no le llevaron, pues, a lo que él esperaba, entonces, pues, qué, qué iba a hacer. Sí, se los llevaron un torneo más tarde, ya que no estaba, ahora sí le llevaron sus jugadores de los Tigres. Me cae que sí, solamente así, pero, pues, bueno, pues, no sé, joro, ¿cómo ves si ya vamos checando el camasutra del fútbol mexicano, la tabla general? Ah, dale, Carlos, échale, échale, a ver quién, quién va en la punta. Pues, hasta delante del trenecito le toca al Monterrey, porque va en primer lugar con 22 puntos en segundo, híjole, ¿quién le tocó atrás al Monterrey? Hijo, caray, al Toluca, los choriceros van atrás del Monterrey con 18 unidades con 2 puntos, luego vienen los chiquitines, bueno, ahí al Toluca, pues, ya no le fue tan mal. Digo, ya, 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 ahí se escucha por las dimensiones. Le va en tercer lugar con 18 puntos, 18 puntos que también tiene el Chivas, que está en cuarta posición, luego en quinto viene el América con 17 unidades, en sexto está el Pachuca con 16 puntos, luego vienen 12 equipos con 12 unidades, que son León en séptimo y Santos en octavo. Luego, en noveno lugar viene el Juárez con 11 puntos, unos puntos que tiene Pumas, que está en el puesto número 10, y con 10 puntos en el puesto 11 está Cruz Azul y en el 12 también con 10 puntos está Tijuana. Ya lo que es la parte bajísima de la tabla está el Atlético de San Luis con 9 unidades en el puesto 13, en el 14 y en el 15 con 8 unidades están Necaxa y Atlas. Luego viene el Puebla en el puesto número 16 con 7 puntos, en el 17 los Gallos Blancos con 5 unidades, y hasta el final el más malo de todos, el Mazaflan, que solamente tiene un solo punto. Exactamente Carlos, un solo punto y tiene que pagar los carritos de golf y por ahí dice que los estatutos de la FIFA se va a enclochar al Richie porque su apuesta va en contra de los estatutos, ojalá y sí, y pues bueno ya con lo que le pagaron de sus carritos de golf, pues a lo mejor ahí puede pagar la multa o no sé qué les vayan a imponer de sanción. Me cae que sí hay que lo paguen a bonos chiquitos. Exactamente, ahora sí que se le apliquen a él también. Cuando dijiste León está en el séptimo, escuchalo lejos, ¡Larcavón! ¡Allí estaríamos papá! Pero no, pues ya el Puebla está pues casi 9 puestos abajo, entonces ahí está la realidad del Puebla desgraciadamente, y pues ni modo, así le tocó a este León y a este Pueblita, Pueblititita diría yo. Dirías tú, sí Carlos, yo todavía sigo enchilado con esta directiva, van a pasar todo el de este torneo, y de plano no se la vamos a perdonar ahí, a lo que nos hicieron, nos pagaron con la peor moneda. Me cae que sí, dicen que el proyecto de Arce, pues dicen que va a largo plazo, pues quién sabe qué vaya a pasar, quién sabe si lo vayan a aguantar en primer lugar, pero bueno. Híjole, pues sí, no, la verdad, bueno, ahí tendríamos que hablar ya en el programa del Puebla, Carlos, ahí que la gente nos escuche y nos vea ahí al pendiente, ya mejor ahorita los días nos tocamos este son, mejor te cuento cómo va ahí en la tabla de cocientes, porque prácticamente, pues no se ha movido, no mucho, se han, pues ahí metídose más al fondo nada más, y hasta abajo está en el lugar número 18, los Gallos Blancos del Querétaro, con punto 86-02, ahí 80 unidades en 93 juegos, arriba están los Xolos que quieren salirse de esa quema, de ahí, de la quemazón, están en el, con 17, en la posición número 17, con 94 unidades, en 94 partidos, su coeficiente es de 1, después el Mazatlán que se está metiendo, ahí es como cuando te dicen en las arenas movedizas, haz lo que sea, pero no vayas a meter los brazos, y estos cuates dijeron, ah, que acá hay que meter los brazos, y ya se está metiendo hasta el fondo, porque tiene 96 puntos, dos puntitos más que Tijuana, Carlos, ahí el Xolos ya está viendo la luz al final del túnel, llega a ganar un partido, lo gana y lo pierde Mazatlán, y se le anda subiendo a la siguiente posición, que es la número 16, tiene 1.0323 de coeficiente, el Necaxa también ya se metió, porque los de Juárez han ganado, y pues más o menos ahí están compitiendo en ese torneo, y como su coeficiente es volátil, pues ya se fueron a la posición número 14, entonces hay 10 puntos de diferencia entre Mazatlán, no, 9 puntos entre Mazatlán y Necaxa, Carlos. Sí, 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 la verdad es que ahí ese Mazatlán sí se está metiendo, pero con todo, pues con razón ahí, Don Richie quiere eliminar el descenso y pago de multas, pues no le conviene, no le quiere meter a sus equipos, entonces pues ahí está la respuesta, de sus declaraciones de la semana pasada. Sí, declaraciones acertadas, para su condición. La neta sí, nomás para su condición, pero pues bueno, ya ves, ya ves ahí a este señor, y pues sí ahí, este, pues Juárez ahí empieza a bajar, no le ha ido bien, entonces lo hemos dicho, con que agarra una rachita mala, pues opa, se va de nuevo hasta el fondo. Exactamente, pero tiene más, agarrando dos partidos que gane, pues ya prácticamente se está alejando, ¿no? Es más, lo positivo le beneficia más que lo negativo. Pues sí, digo, ahí, aquí en estas circunstancias, pues ya tienen la experiencia de haber estado jugando en primera división, pues se supondría que ya, este, haría todo lo posible para evitar volver a pagar multa, y digo, ya, pues ya pagaron dos veces, ¿ves? Entonces, este, pues una tercera ya es como que una mentada de madre, no nada más para sus pequeños aficionados, que nomás están allá en Juárez metidos, sino para todo el fútbol mexicano, porque pues dices, sería creo que el, el primer equipo que pague tres veces multa. Que pague, que pague, y que también pague el Richie. Me callo, ojalá, ojalá, Dios te oiga, Dios te oiga. Porque, ¿qué crees Carlos? En la siguiente jornada de una vez, te la voy a ir contando lo que acontece, ahí en la jornada número 10, pues, ¿quién crees que va a jugar ahí en el primer partido de esta jornada? A ver, échale. Pues el Mazatlán, Carlos, recibe al Cruz Azul, el próximo viernes, siete con cinco de la tarde, el encuentro va por TV Azteca, entonces, ahí veremos, si, este Mazapán, se empieza a desboronar, ahora sí, y ya cae a la penúltima posición, y después de este encuentro, no es cierto, a la misma hora, 19 con cinco, el Necaxa recibe a los Tigres, el encuentro va por Izzy, no lo vamos a poder ver, y ya para también para el día viernes, pero a las nueve con cinco, los Xolos reciben al Atlas, ahí este encuentro va por Fox Sports, ya para el día sábado, hay cuatro encuentros, uno es a las cinco de la tarde, que es el de León contra el Atlético de San Luis, este va por Fox Sports y Claro Sports, el siguiente es a las siete con cinco, igual que el de, bueno, hay dos a la misma hora, siete con cinco, uno es el de América contra Pachuca, va por Canal 5 TUDN, el otro es Monterrey contra Juárez, este va por Fox Sports, ahí el Juárez tiene peligrosidades, que puedan hacer que vuelva a caer ahí, ahora de visitante, y termina la jornada sabatina, con el Chivas contra el Santos, ahí a las nueve con cinco, y este va por Easy, ya para el día domingo, solamente dos encuentros, los Pumas reciben al Puebla de la Franja, a las doce de la tarde, y de nueva cuenta Carlos, lo comentábamos, son poquitos los partidos que puedo ver del Puebla, cuando juega de visitante, porque los de local, de plano no se puede, y me los mandan ahora por la VIX Plus, y ya termina todo esto, a las siete con cinco, el Querétaro recibe a Toluca, en la Corregidora, ahora sí ya con gente, y este encuentro, también lo van a poder ver por Fox Sports. Híjole, pues hacemos el recuento, de cuántos partidos se van a ver, por tela abierta, y nada más van a ser, dos partidazos, que es el del Mazaflán, contra Cruz Azul, y el del América, contra Pachuca, entonces, si no tienen cable, y no tienen servicios de streaming, pues, nomás se van a poder ver, esos doce encuentros, porque no va a haber más. Exactamente, ahí sí va a aplicar, la de si tienes tele, ahí los ves, y si no, pues si tienes jergas, pues ahí los verás en otro lado, yo creo, porque yo lo estaba viendo en Facebook, y de plano, me lo cortaron como cinco veces, ahí como cincuenta mil ocasiones. ¿No te dolió que te lo cortaran? No, el partido, Carlos, el partido. Por eso, pues, digo, a mí también me dolería que me cortaran un partido, que estoy viendo. Pues sí, estaba ahí emocionado viéndolo, y de repente, ya, decía que ese video había terminado, y pues ni modo, a buscar otro canal, y luego otro, y ya que estábamos bien entrados viendo cómo calían los goles, pues que ya no, que también ya lo habían cortado, y que hay que ir a otro, y a otro, y a otro, y a otro, entonces, no, pues así no se puede, Carlos, así como apoyas a tu equipo, digo, la verdad no va bien, pero, pues, si no hay cómo verlo, pues nada más te enteras del resultado, y nos mandas a, a chiflar ahí, al zócalo de la ciudad, porque de plano no, no podemos ver nada. Me cae que sí, digo, tantas jaladas que se inventan los de la liga, ahí, de que no quieren descenso, y que paguen multa, y que sí va a haber descenso a lo mejor, pero, pues, no más que, este, certifiquen cuatro equipos, y, pues, ahora con eso de que no se pueden ver los partidos, pues, hasta nos la ponen más fácil a nosotros para no ver nada, en serio, que son unos genios, como diría ahí, este, Don Copetón. Y diría, por ahí, aplausos, aplausos a la liga. Me cae que sí, pero bueno, ya regresando al tema deportivo, pues, este, pues, no sé qué partidos podría, bueno, de los que puedan ver, pues, yo creo que América Pachuca. Los únicos dos que vamos a poder ver, Carlos. Pues sí, América Pachuca, la neta, si va a estar bien, el Mazatlán contra el Cruz Azul, pues, para ver cómo le va el Tuca, ahí en este primer partido, y este, y pues, a lo mejor. Pues sí, digo, quien pueda ver el de Tijuana contra el Atlas, pues, este, pues véalo, ahí a ver si, este, esos perritos que, que no movían ni la patita, pues, ahora ya están empezando a ladrar. Exactamente, pues, es que ya los trae ahí el piojo, y pues, mínimo, se tienen que mover para rascar. Me cae que sí, son unos perros empiojados, y pues, a ver también, quien pueda ver, si tienen Easy, que, pues, la neta, casi nadie lo tiene, pero, pues, si lo llegan a tener de puro churro, pues, ahí échense el del Chivas contra Santos, que, pues, a ver si, 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 si sigue las Chivas Galácticas, o, o, ya nomás es espejismo, o, ¿qué está pasando, doctor, ¿qué está pasando? No sé qué esté pasando, Carlos, pero, pues, yo creo que yo, yo no los voy a ver, nada más, lo esperemos, los de tele abierta, y a lo mejor alguno, que otro, que pase por Fox Sports, o por ESPN, pero, de ahí en fuera, creo que ninguno pasa por ESPN, tampoco, entonces, pues, ya vamos a. que es de, y eso tienes, este, el San Luis, y, pues, le toca jugar de visita, entonces, no lo van a pasar. No, pues, no, entonces, vamos a ver nada más el del Arcamón, ahí, contra el San Luis, ya, ni que ya, ni hablar, hay que ver, que sea un partido. Pues, digo, ahí, pues, también lo pasan por Claro Sport, entonces, este, pues, está un poquito más accesible, digo, si ya no están escuchando a nosotros, pues, también pueden ver, este, este partido. Eso es todo, Carlos, ahí, pero ya es toda la información, ¿no? No sé si quieres seguir hablando, o ya no, o ya nos vamos. No, ya vámonos, porque, si no, luego si nos aventamos videos de media hora, y, pues, a la gente, este, pues, luego no le gustan videos tan largos. Sale, vale, Carlos, pues, me despido de una vez, ahí dejándoles abrazote virtual a toda la gente, y te veo, y los veo, a todos ustedes, cuando tengamos que ver, yo soy Joro, hasta la próxima, bye. Gracias Joro, gracias amigos, y pues ya saben, suscríbanse al canal, si ya se suscribieron, activen la campana de las notificaciones, y déjenos sus likes, para que YouTube nos siga promocionando dentro de la plataforma, y lleguemos a más gente, también algo bien importante, vean los videos de principio a fin, incluidos los comerciales, porque eso es lo que a nosotros nos ayuda, que siga a flote el canal, dejen sus comentarios también, nosotros lo estamos ahí leyendo, y respondiendo en cuanto se puede, y pues ya nada más, yo soy Carlos, y ya se las habanas, ahí les encargamos el changarro, cierran y apagan todo, porque esto fue, por la banda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!